Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todos que acaban Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todos que acaban Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tú da la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Ríndete a Cristo y salvo serás Solo Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del maestro ¡Aleluya! Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ese es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad Hay sanidad ¡Vamos, balávales! ¡Gloria a Dios! Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él La sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús Ven a ser Él Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, no es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No hay Dios que pasará Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Hay poderes Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate 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 Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Digo a mi alma Alma mía Alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Parano Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder Dame más poder Dame más poder Oh Señor Para predicar Para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más de ti Jesús, necesitamos más de ti amado Dios Alábale, alábale que Cristo vive En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo va marchando Alabándole al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor Alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Alábalo, alábalo que Cristo vive Que Cristo vive Y los que lo buscan, de corazón lo haya Aleluya, gloria Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábalo, alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábalo, que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábalo a tu Redentor, al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, gloria, gloria ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová ¿Cómo no alabarles? ¿Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús? Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Abre tu corazón Y aláluya a tu reventor Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice No te he dicho que si creer Esperas la gloria mía ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Él está ahí, ahí donde le buscan De todo el corazón ¡Gloria! 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 Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Padre, yo te abro mi corazón, dile. Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios, no endurezca en tu corazón. Él quiere obrar en tu vida, Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos. ¡Dale su lugar! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Padre en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión, rompe toda atadura, toda ligadura, toda tristeza, oh toda soledad Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder. ¡Gloria! 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 ¡Halá vale! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Desciende la sanidad, la liberación, la paz, y el amor que tu corazón necesita. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito Jesús, porque tu vida es para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. ¡Halá vale! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. ¡Gloria! Sea lleno de la virtud de Dios, tu alma, tu vida, tu corazón. Gloria a Dios, gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria a Dios, porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe 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 Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Aleluya, sí señor, no hay otro nombre, no Él es nuestra esperanza viva, Jesús de Nazaret A Él le alabamos, aleluya, gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te pueda salvar ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre en que podamos ser salvos Solamente en Dios No hay otro nombre digno de confianza De honra y de alabanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alávale pueblo de Dios! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hagá vale mientras vivas! En Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! ¡Ay, vida! ¡Ay, alegría! ¡Ay, paz! ¡Ay, regocijo en su presencia! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya, satúrral, sal rey de reyes! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! En Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida En Jesús, si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida, hay vida En Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia Y su misericordia Aleluya Gloria a su nombre Vamos a la balé Ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová Gloria a Dios Santo Hay gozo Hay gozo Hay gozo En Jesús, si lo hay Hay gozo Hay gozo En Jesús, si lo hay Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Pues hay gozo Hay gozo En Jesús, si lo hay ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz En Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz En Jesús, si lo hay Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo En Jesús, si lo hay Vamos, dilo Hay vida, hay vida En Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida En Jesús, si lo hay Yo voy a morar Para la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús Aleluya Gloria a su nombre Bendito el Rey de la Gloria Santo Gloria, gloria, gloria Aleluya, Él nos da la paz La alegría Hay vida, hay vida En Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo En Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz En Jesús, si lo hay Alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida En Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida En Jesús, si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús Aleluya Cuando dicen amén Cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras De todo tu corazón Que viva Que viva el Rey de la Gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán Shalom Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya Aleluya Precioso Dios Precioso Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida eterna Padre Porque ninguna religión Podrá cambiar tu ser Ninguna religión Podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Ninguna religión Podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Todo lo es Jesús de Nazaret, Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro, aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad ¡Vamos, balávales! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendido Jehová! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador, para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús, arrepentido vendría hasta Él Él quiere darte vida, Él quiere darte paz Amor, ven a Jesús, ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate y alábale Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus bichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más poder, oh Señor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti, amado Dios Alábale, alábale que Cristo vive En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus bichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus bichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Vamos a dile Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Jalabele todo, todo lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan de corazón lo hallan Aleluya, gloria Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábale Que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya Gloria, 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 gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra Le alaban y proclaman la grandeza de Jehová Como no alaban y proclaman la gloria de Jehová Como no glorificar y bendecir el nombre de Jesús Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria Aleluya Santo Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida Aleluya Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria 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 Ábrele a tu corazón Y alábale a tu Redentor Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Dilo Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree Todo es posible Y el Señor te dice No te he dicho que si creer Esperas la gloria mía Gloria Alábale Gloria a Dios Aleluya Él está ahí Ahí donde le buscan De todo el corazón Gloria Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón Dile Porque si oyeres la voz de Jehová De Dios No endurezcas tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo Con tu familia Con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Y que las puertas del cielo Se han abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura Toda ligadura Toda tristeza Toda soledad Toda soledad Toda soledad Padre Aleluya Porque el nombre de Cristo Tiene poder Gloria 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 Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Resciende la sanidad La liberación La paz Y el amor Que tu corazón necesita Aleluya Gloria A Dios Bendito Jesús Porque tu vida Es para siempre Aleluya Gloria Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido Que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Se ha lleno Sea lleno De la virtud De Dios Tu alma Tu vida Tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Y que las puertas Del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Y que las puertas Del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Gloria Aleluya Aleluya Santo Gloria a Dios Porque Él vive Para siempre Solo una mirada De fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia Tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Aleluya Aleluya Sí, señor No hay otro nombre No Él es nuestra esperanza viva Jesús de Nazaret A él le alabamos Aleluya Gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Aleluya Los brazos del Señor Están extendidos para recibirte La misericordia que Dios tiene Para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza En Cristo Jesús Aleluya Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Él Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! 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 No hay otro nombre En que podamos ser salvos No hay otro nombre Digno de confianza De honra y de alabanza ¡Aleluya! 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 No hay otro nombre No hay otro nombre Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Si no por Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, alegría! ¡Ay, paz! ¡Ay, regocijo! En su presencia ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Las alturas! ¡Al rey de reyes! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida Yo voy a morar En su nombre Hay gozo en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria en su nombre! Bendito el Rey de la Gloria ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! ¡Shalom! Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Que yo quiero servirte con amor Con aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida. Señor Jesús, Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un paso más, un paso más de fe. Un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya. ¿Cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta, si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas. El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta queda tienda. Y si empezamos ahora, hablaremos en dos lenguas. El azoró y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. El azoró y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. Este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento y amar, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en toda nuestro Padre Celestial. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.